Hola, soy ObiJuan, este es el videoblog del 3 de abril del 2015 y os voy a enseñar cómo flashear el Aquaris 4.5 Ubuntu Edition para instalar Ubuntu desde cero y de esta manera que el teléfono nos quede exactamente igual que como nos llegó de fábrica. Esto es muy interesante porque cuando tú te pones a friquear con el teléfono, pues le instalas cosas, le haces perrerías, te puedes cargar cosas, entonces está muy bien poder volver otra vez al estado original, tal cual te venía de fábrica. Pero cuidado porque por supuesto esta operación de flasheo nos va a borrar todos los datos, así que aseguraos de antes de hacer lo que os voy a contar aquí que tengáis un backup hecho y que no perdáis ninguno de los datos. A mí me da mucha tranquilidad saber que en cualquier momento puedo volver al estado original porque así puedo friquear sin preocuparme por nada. Así que los pasos a seguir son los siguientes. Primero, aquí en la wiki os he dejado todas las explicaciones, lo primero que tenéis que hacer es bajaros esta imagen de aquí que es un fichero que vamos a necesitar para flashear. Esta no es la imagen de Ubuntu, pero es una imagen que se ejecuta en el modo de arranque recovery y que tiene el ADB activado. Aquí no voy a entrar en detalles, simplemente os lo descargáis y se lo tendremos que pasar como parámetro a la herramienta Ubuntu Device Flash para poder grabar correctamente la imagen de Ubuntu. Bien, ahora ya lo siguiente es que con nuestro teléfono Ubuntu Edition lo arranquemos en el modo de selección de arranque y esto lo hacemos dándole a la vez, partimos del teléfono apagado y le damos al botón de encendido y al del más a la vez. le damos durante unos segundos y nos aparece este menú de aquí que nos ha arrancado en el modo de selección del arranque. Aquí os dejo una imagen, un dibujo para que veáis esto de aquí es lo que sale. Si le damos ahora, lo voy a poner aquí para que lo podáis ver mejor. Si le damos ahora al botón de arriba, podemos seleccionar el modo. Tenemos tres modos. El primer modo es el modo recovery que es el que, la imagen que nos hemos grabado se ejecutará en este modo recovery. Luego tenemos el modo fast boot que es el que utilizaremos para realizar el flasheo. Y por último tenemos el modo de arranque normal. Esto es por si os habéis metido accidentalmente aquí seleccionáis este modo y volvéis a arrancar vuestro Ubuntu Phone normalmente. Así que vámonos ahora al modo fast boot. Lo seleccionamos dándole a la tecla de volumen arriba y ahora con la tecla de volumen abajo lo arrancamos. Y nos aparece aquí, lo pongo aquí en el dibujo, nos aparece esto, el fast boot mode. Ya estamos en el modo fast boot. Ahora en este modo, aquí tengo una imagen descargada, abrimos un terminal en el mismo directorio donde tenemos esta imagen y ejecutamos Ubuntu Device Flash con todos estos parámetros. Lo voy a copiar aquí, lo voy a poner aquí para que lo veáis. El comando está en la wiki y este es el comando que usamos para flashear. Es el Ubuntu Device Flash, queremos grabar el Ubuntu Touch, le especificamos que canal es el que nos queremos descargar la imagen de Ubuntu. En este caso va a ser el Ubuntu Touch, el estable para la Aquaris, la última versión estable que haya. Y luego el resto de parámetros son necesarios. Aquí en el recovery image le tenemos que especificar la imagen que nos hemos bajado. Bien, pues tenemos el teléfono conectado por el USB en el modo fast boot. Aquí en el terminal escribimos esto y ahora le damos al enter y empezamos a ejecutar nuestro comando de flasheo. Aquí veis que el terminal empieza a hacer cosas. Esto lo voy a poner aquí para que lo podáis ver mejor. Y ahora se pone aquí a hacer operaciones durante esta primera fase que dura unos dos minutos aproximadamente. En la cámara no se ve bien, pero lo que os aparece es que os aparece el teléfono con este logo de Ubuntu. Bien, pues aquí ahora esperamos aproximadamente dos minutos a que esto termine. Al cabo de este tiempo, esto se empieza a reinicializar, se inicia en el modo, en el recovery, utilizando la imagen que hemos descargado antes. Y ahora ya el comando ya ha terminado. Aquí ya se deja de ejecutar en el PC. Y os aparece este logo de Ubuntu dando vueltas en sentido horario. La imagen sería esta. Esta imagen con este color os aparece aquí dando vueltas. Y este proceso va a durar aproximadamente unos tres minutos y medio. Ya ha terminado. Y ahora es cuando empieza, ahora se empieza ya a reiniciar la nueva imagen que se ha grabado. Así que aquí ahora empieza a arrancar. Ahora aquí tardará unos segundos. Y lo que nos va a aparecer ahora ya es exactamente lo mismo que nos aparece cuando arrancamos el teléfono de fábrica. Que va a ser la aplicación original en la que tenemos que empezar a configurar los idiomas, la red, etc. Aquí lo tenemos ya. Fijaos que aquí está como nuevo. Entonces ya la imagen que tenemos aquí, una vez más ya es de solo lectura. No estamos en modo desarrollador. Es decir que ahora tendremos que volver a cambiarlo todo. Hemos dejado el teléfono exactamente en su estado original. Y por tanto ya podemos empezar a friquear con él a saco sin miedo a cargarnos nada porque en cualquier momento volvemos otra vez a su estado original. Esto es todo. Diosdobijuanacademy. Que el software libre os acompañe.